Hola, soy Mariana Ferrari y tú estás viendo ComoCambiarLaVida.com El lugar donde debes estar si quieres diseñarte esa vida en la que te sientas feliz de participar Y hoy es Happy Monday otra vez Cuando te encuentras con alguien o llamas a alguien por teléfono y le preguntas ¿Qué tal estás? ¿Qué te contesta la mayoría de la gente? Bien, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayor parte de la gente a partir de los 35 años está... ¿Bien? O te cuento, esa debería ser la respuesta Digamos que estamos aquí, donde la vida está ok Pero realmente quisiéramos estar aquí, donde está la vida que soñamos Mucho más divertida, con más amor, con más dinero, mejor trabajo Sin amigas que molesten, problemas que me persigan En fin, la lista puede ser larga Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer para sentirse bien Hoy lo que quiero compartir contigo son 5 cosas de las que te vas a arrepentir sí o sí en pocos años si las haces ¡Ajá! Esta es la primera Esperar eternamente a que llegue mañana y postergar lo que quieres lograr La mala noticia es que va a llegar un día, que puede ser pronto, porque la vida pasa volando Que no haya mañana y no porque te vayas a morir o te vayas a enfermar de algo grave o algo así terrible Simplemente por el hecho de que la oportunidad que hayas tenido se te haya pasado por esperar el momento perfecto o esperar a mañana Escaparle al cambio y a tu crecimiento personal Tu futuro está determinado por las decisiones que tomes hoy Deja cualquier mal hábito del pasado y decide cambiar tu vida hoy Porque todo el mundo lo puede lograr ¿Y sabes dónde es que vas a sentirte feliz de forma garantizada? Progresando, creciendo y avanzando Un paso cada día Como dice mi amigo Sebas Superarte es ganar Negociar contigo mismo y conformarte con menos de lo que te mereces No lo hagas porque puedo asegurarte que este es el ticket más directo a la insatisfacción y a la infelicidad Ten la certeza, aunque te caigas, que te puedes volver a levantar y luchar por lo que quieres Darte por vencido cuando las cosas se ponen difíciles Ten en cuenta que no existe tal cosa como el fracaso Solamente existen los resultados y los aprendizajes Cuando algo fue mal, aprende, inténtalo Hay solamente dos posibilidades O lograrlo o aprender Y por último, no vivas los sueños de los demás Vive tus propios sueños Uno de los desafíos más grandes que tiene en la vida es descubrir quién es uno Y cuál es tu propósito en esta vida Pero el segundo desafío es aceptar quién eres Y atreverte a vivir ese propósito Pese a que pueda haber gente a tu alrededor que no esté de acuerdo contigo Vive tu vida No la vida de los demás Porque te puedo asegurar que nadie va a vivir por ti tu tristeza Y ahora, no te olvides que quiero leer tus comentarios en nuestra página web ComoCambiarLaVida.com debajo de este vídeo Me gustaría que me cuentes si ¿Has descubierto eso que te hace brillar los ojos? ¿En qué medida sientes que tu vida hoy depende más de tu pasado que de tus propias elecciones? Y ahora, si te gustó este vídeo Compártelo con tus amigas y amigos Y ayúdanos a difundir Happy Monday Para que mucha más gente pueda crearse esa vida en la que se sienta feliz de participar Y recuerda las tres cosas más importantes Ser simple, ser smart, ser sexy Y nos vemos el lunes que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!